La boca que estoy rapeando Polo es un lugar Lo devuelve Viene de Panamá Le gusta el millo Y aparte es amiga de Jaramillo Ella es Patti Cartillo Suéltala Ay, Cash la estás botando Yo Y yo no quiero improvisar Tampoco inventar Yo no quiero presentar A un ayer que es de verdad Es mi hermana La que ayuda un montón Y la brisa de... Está saliendo el queso Una locura Pero tu ricura de uva Todo locura Nilka Resuelve bella Salió el queso al pan 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 Nada más quiero que cuando yo regrese Ya esto no se... Bueno mi gente Todavía no estamos aquí Mismo en la vía España El hueco ese que estaba Estaba lleno de agua y de damiel Bajaron la temperatura del agua No sé que fue lo que hicieron Pero ya el agua no está corriendo Como corriente Ahora el agua está estancada Que es peor Música Mosquito El chucundyullao No sé como... El cica No sé como se llaman Esos insectos que matan gente Salió el periódico Y es más Falta una tapa aquí mismo No es mi tapa Ey Ramón No es mi tapa Es tu tapa la que falta Y esto está bien hediondo hermano Está hediondo Ramón Arosemena Por favor Venga y pon una tapa Venga y tape el otro hueco Que sopa hasta la cuanta vamos a estar Si loco Aguevado